Un saludo muy cordial para la comunidad, mi nombre es Watson Vargas, soy ingeniero químico, regresado de la Universidad de América con maestría en la Universidad Nacional de Colombia, doctorado de la Universidad de Pittsburgh y algunas formaciones más avanzadas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Mi experiencia laboral ha estado ligada a la academia fundamentalmente durante los últimos 20 años, he sido profesor de varias instituciones de educación superior de Colombia y la más reciente vinculación ha sido con la Universidad de los Andes y como resultado de estas actividades académicas pues he tenido la oportunidad de participar en programas de reforma curricular. Mi nombre es Lucy Malo Rodríguez, tengo dos hijos en la Fundación Educativa de Inglaterra, uno en transición y otro en cuarto de primaria. Mi familia es parte de esta comunidad desde hace 7 años. En cuanto a mi experiencia personal y profesional, yo soy abogada de la Universidad de los Andes y tengo una especialización en esta misma institución. Adicionalmente hice mis estudios de maestría en Francia y soy bachiller de un colegio IB con una formación muy similar a la de la Fundación Educativa de Inglaterra. En cuanto a mi experiencia profesional, yo fui asesora legal de varias instituciones aquí en Bogotá y actualmente desde hace 10 años trabajo con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo como gerente de varios programas que se están ejecutando en el país. Hola a todos, mi nombre es Manuel Cortés, estoy vinculado al English School desde el año 95-96. Soy médico, he tenido una larga experiencia laboral, al comienzo vinculado al área docente como profesor universitario en la Universidad del Bosque, profesor de medicina en el área de medicina interna y más recientemente durante las últimas dos décadas vinculado en diversos cargos ejecutivos a empresas multinacionales de la industria farmacéutica. Hola familia TES, mi nombre es Indra Pulido, soy mamá de séptimo grado y muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad educativa. Por esta misma razón y por el compromiso que tengo con los padres, con el colegio y con nuestros hijos que me he postulado para ser miembro de la Junta de Dirección de la FEI. Desde el punto de vista profesional, soy abogada javeriana, especializada en derechos seguros de la misma universidad y con especialización en responsabilidad y daños resarcibles de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente curso una especialización en Derecho Médico en la Universidad Externado de Colombia. Mi nombre es Mauricio Luque Zamora, soy papá de Federico Luque de 4.2 y de Catalina Luque de 1.1. Durante más de 15 años he apoyado a diferentes compañías en el logro de sus objetivos estratégicos a través de servicios de consultoría en recursos humanos. He trabajado con múltiples compañías, no solamente en Colombia, sino en América Latina en general. ¿Qué es el tema académico? Pues hay un tema en particular que es de mucha importancia para mí. Evidentemente como profesor y académico que he sido toda mi vida, pues el tema académico es uno que llama poderosamente la atención. y en particular hay una temática que a mí me preocupa mucho y que es lo que ha hecho que yo quiera participar en este proceso y es los resultados académicos que está teniendo el colegio en sus evaluaciones tanto estandarizadas a nivel local como en los mismos assessments que está haciendo el IB. Deseo postularme a la Junta este año porque creo que la Junta de Dirección Actual ha adelantado varios procesos que están en curso y que es muy importante llevarlos a cabo y consolidarlos, principalmente en dos temas. El primero de estos temas es en la organización del gobierno del colegio. Esto que va a implicar sobre todo un énfasis en lograr la aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Educación de los estatutos que fueron aprobados el año pasado por la Asamblea Ordinaria de la Fundación y también luego implementarlos. El segundo tema muy importante es lograr la excelencia académica de la Fundación y para esto yo creo que hay dos medidas fundamentales. La primera de ellas, lograr la acreditación del Council of International Schools, en lo cual la Junta va a tener un papel preponderante. Y la segunda, acompañar al Head of School en las iniciativas que él tiene para lograr la excelencia académica. El colegio está en una etapa de permanente evolución y crecimiento y creo que los padres de familia, todos y yo como un representante de todos ustedes, puedo contribuir en gran medida a trazar ese destino, a ver el futuro del colegio, a definir estrategias que nos permitan llevar al colegio en cinco o diez años a ser la mejor institución educativa del país. Esa es mi propuesta, creo que el colegio necesita retomar sus valores, afianzarse como un colegio del bachillerato internacional, influir en sus alumnos para que esos ciudadanos de mañana aprendan a informarse, a ser los mejores en cada cosa que hacen. Mi experiencia en el Consejo de Padres en los últimos años ha sido la oportunidad apropiada para conocer de cerca la historia, la dinámica y sobre todo las oportunidades que tiene The English School, con un acercamiento directo a su estructura educacional, así como a su filosofía, principios y valores. Es por esta razón que es mi deseo seguir trabajando en los tres pilares fundamentales que ha establecido la actual Junta y que se constituyen en el norte de nuestra institución educativa. La sustentabilidad y transparencia financiera de English Way y la excelencia académica y sobre todo garantizar que la normativa CIS sea apropiadamente integrada en nuestra institución con los resultados que todos estamos esperando. Parte de lo que me gustaría recalcar y apoyar es que la integridad de nuestros hijos sea una prioridad, que cada vez podamos tener mejores bachilleres que realmente salgan con unos valores sólidos que les permitan apoyar a esta sociedad, construir para que estos valores institucionales que se les han inculcado trasciendan las fronteras del colegio. Creo que esa parte es vital no solamente para el colegio como tal, sino para una sociedad que requiere cada vez mejores elementos humanos como miembros de ella. Yo creo que mi objetivo está muy claro. Realmente mi único interés es el tema académico y que el colegio realmente camine en la dirección apropiada en el sentido de mejorar sus indicadores académicos. Por supuesto entiendo que la Junta de Dirección trata sobre muchos temas y seguramente podré hacer mis contribuciones allí también, pero en definitiva el tema académico es uno de mis mayores retos, preocupaciones y es allí donde creo que con mi experiencia puedo hacer algunos aportes y espero que la comunidad me apoye en darme su apoyo para ayudar en esas tareas. En cuanto a las razones por las que creo que soy una buena candidata para esta posición es por mi experiencia profesional y personal. En mi experiencia laboral he trabajado durante 10 años con una organización internacional, lo cual me ha enriquecido como persona por este intercambio multicultural y yo creo que eso es muy importante también para nuestros hijos y es un área que debemos profundizar. Adicionalmente tengo experiencia en gestión basada en resultados, que yo creo que es uno de los roles fundamentales que va a tener la nueva Junta y en la dirección estratégica de organizaciones. Quiero contarles que soy una persona que durante más de tres décadas he dirigido grupos de alto desempeño, de muy alto nivel académico, científico, he contribuido en otras organizaciones a obtener resultados, he contribuido a trazar la visión estratégica de muchas instituciones, soy una persona aplicada, responsable con los compromisos que adquiero, los cuales honro siempre a cabalidad y como parte de los valores que todos en esta comunidad compartimos, obviamente soy una persona que trabajo con principios éticos y estándares de honestidad muy altos, que pienso sean una garantía para toda la comunidad de padres de familia. Desde el punto de vista personal siempre he sido una madre que ha estado muy comprometida e interesada en participar y aportar a la comunidad educativa, porque como la mayoría de los padres lo que queremos es brindarle la mejor educación y formación a nuestros hijos. Por esta razón es que deseo poner a disposición de la comunidad mi experiencia dentro y fuera del colegio con el fin de lograr nuestros objetivos educativos. Básicamente mi intención es apoyar en todo lo que me sea posible para que sigamos adelante por el buen camino que estamos logrando ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!